Ricardo Ospina es periodista, está en Mañanas Blue. Son las seis de la mañana y treinta y cinco minutos. Con la expectativa que origina para el país el inicio en algunas semanas de las negociaciones entre el gobierno nacional y las disidencias de Iván Mordisco, persiste la violencia de ese grupo ilegal en contra del ejército, en contra de los exguerrilleros de las FARC y en contra de la población civil. Al asesinato de excombatientes que la semana pasada denunció la oficina del alto comisionado de paz, se sumó el fin de semana al homicidio del subteniente Andrés Ochoa y del soldado Henry Muñoz de la Fuerza de Tarea Omega en medio de operaciones para garantizar la seguridad en el doncello Caquetá. Uno de los objetivos fundamentales de la que se llamó premesa con las disidencias de Iván Mordisco, cuyo jefe negociador será alias Andrey, el hombre que ordenó preparar un atentado contra el entonces presidente Iván Duque en Cúcuta, será adelantar de manera efectiva un cese del fuego verificable, que alivie la crudeza del conflicto, sobre todo para las comunidades que siguen siendo víctimas de todo tipo de delitos en las áreas de influencia de ese grupo al margen de la ley. En el caso del ELN, a un poco más de dos semanas del inicio formal del cese del fuego bilateral, el gobierno del presidente Gustavo Petro y esa guerrilla firmaron en La Habana un protocolo con nueve puntos, para tener claridad en torno a lo que significa esa suspensión de acciones violentas por parte de esa guerrilla durante los próximos seis meses. Lo primero que hay que decir es que se debe destacar que hay un protocolo claro de verificación del cumplimiento del cese, a cargo de la ONU, a cargo de la Iglesia Católica y de la Oficina del Comisionado de Paz. Dicho cese, en teoría, obliga al ELN a suspender acciones violentas contra la población civil. En particular, esa guerrilla tendría que suspender los secuestros y los palos armados, esos que tanto dolor han causado en el departamento de Chocó. Los colombianos van a seguir muy de cerca los dos procesos, tanto con el ELN contra Iván Mordisco también, esperando que se cumpla con el desescalamiento de la guerra en particular contra los civiles, mientras sigue siendo una incógnita lo que suceda con la diezmada Segunda Marquetalia, cuyo cabecillo Iván Márquez seguiría vivo, pero cada vez con menor poder.